Creo que sin duda todos hemos puesto nuestra pequeña cuota con el solo fin de mejorarla y de enriquecerla. Sin duda que hemos hecho algunas modificaciones en lo que consideramos mejora o clarifica ciertos conceptos, ya que esta ordenanza sin lugar a dudas que alienta o proyecta el desarrollo de termas o del proyecto termal, pero fundamentalmente desarrolla y alienta el crecimiento de nuestra comunidad. Hemos hecho algunas modificaciones y en primera instancia debo mencionar que en consonancia con lo que, aclaraba el asesor letrado en cuanto a que consideraba que esto es una clara ratificación del acuerdo inicial en la carta de intención. Quizás debería o deberíamos haber arrancado el articulado justamente como vino en un proyecto inicial que fue derivado desde termas donde hablaba de ratificarse esa carta de intención. Pero más allá de esa cuestión creo que en el desarrollo de la ordenanza se ve claro el espíritu de lo que queremos, de lo que se pretende hacer con esta ordenanza. Digo que en el primer artículo dejamos bien en claro, o identificamos bien cuál es el lote, cuánto es el metraje que tiene el lote dentro del periodo termal, el plano de mensura, la partida y demás. Además, consideramos algunas modificaciones técnicas, pero creo fundamental, dejamos asentado la participación de la ciudadanía en representación a través de los concejales, donde en el artículo 5 hicimos una modificación y pusimos que la representación va a ser hecha, cuando hablamos de dos concejales, uno por la mayoría y uno por la minoría. Y por último, dejamos bien o defendemos en forma fehaciente y bien clara que el recupero que va a haber en función de lo que en el futuro ingresaría a las arcas de la administración municipal, esas cifras o ese dinero, va a ser usado exclusivamente para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de los concejales, y que no va a ir a una caja general donde se va a poder utilizar para cualquier tipo de obra que se quiera hacer, sino que queda, creo, bien establecido que la administración municipal va a poder hacer específicamente obras donde la ciudadanía se va a ver beneficiada con esos ingresos que en un futuro va a haber y espero que sean muy cercanos.